Bueno, lo veíamos recién, este tiroteo en una escuela de la región metropolitana de Sao Paulo en Brasil que dejó al menos 10 muertos y 23 heridos. Queremos profundizar en este tema, también hablar sobre la situación de violencia que afecta a Brasil. Nos acompaña Fernando Estensoro, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Fernando, muchas gracias por estar aquí esta tarde en Noticias 24. Muchas gracias por la invitación. Hoy, más temprano, conversábamos sobre esta situación con una periodista que decía en 25 años que llevo reporteando, la verdad que nunca había visto una situación de este estilo. Si uno busca en los archivos, en las noticias, se habla de que el último registro de un ataque parecido a este habría ocurrido el año 2011 en Río de Janeiro, donde un ex alumno mata a dos estudiantes. ¿Cómo entender lo que ha pasado el día de hoy? ¿Es un hecho aislado? ¿Tiene que ver con un contexto de violencia que se vive en Brasil? ¿O tal vez también lo podemos relacionar con este debate sobre flexibilizar las armas en ese país? ¿El acceso a armas? Sin duda. En todo caso, no es aislado, o no es tan aislado como uno quisiera, lamentablemente. Uno de los últimos, lo que pasa es que el que tú señalabas hace un minuto, fue el de Río de Janeiro, donde murieron 12 alumnos, pero hubo otros 10 alumnos quemados en un jardín infantil en el 2017. O sea, estos hechos a los cuales pareciera que solamente ocurrieran en Estados Unidos, ya que entran tiroteos en colegios, liceos, centros públicos, después el autor se suicida o se mata. Eso, lamentablemente, está ocurriendo. Y además se suma a todo este hecho que ustedes mencionaban. O sea, Brasil tiene una de las tasas más altas del mundo en homicidios. Uno de los temas que llegó a Bolsonaro quizás a ganar la presidencia, seguridad y economía, eran los dos temas centrales. Como se dice, una de las bancadas que lo apoya es la B de bala. Y recién comenzando este año, él mandó un decreto para flexibilizar el uso o el porte de armas por parte de la población, haciendo mucho más fácil el acceso de armas a los ciudadanos, eliminando mucho los controles que existían, diciendo que un ciudadano puede tener hasta cuatro armas de distinto calibre. Puede tener más siempre y cuando tenga más casas, cosas así. Tengo la duda con ese decreto. ¿Eso es algo que se envió y ya está en funcionamiento? ¿O es algo que se parte por el Parlamento? Pero está en proceso legislativo, por así decirlo. Pero que sin tal esta discusión, Fernando, que se ponga ya, porque fue parte del discurso de campaña, que se lleve ya a la práctica con un proyecto ya presentado, ¿puede llevar a que ocurran este tipo de fenómenos? ¿O es algo que viene más atrás? ¿Es ser un poquito reduccionista solamente? ¿Es decir, aquí las razones tienen que ver con lo que sucedió desde enero en adelante? No, no, no. Lo que estaba tratando yo de hacer es de contextualizar la situación. O sea, el problema de la violencia en Brasil es la tremenda diferencia social, las carestías que hay de todo tipo. Esto va más allá de lo político. O sea, entre el año 2006, precisamente viendo estos datos, mira, entre el año 2006 y el año 2016, hay datos dichos por la ONU, ¿no es cierto?, de que murieron 553.000 personas asesinadas en Brasil por homicidio. El año 2016, que fue uno de los años en que se batió el récord, el 71% de los muertos por homicidio eran población de origen negra, o mulata o indígena. Los no negros son los menos, ¿me entiendes? Todo esto está desglosado, está estudiado, el número de mujeres que son asesinadas. O sea, en Brasil hay un problema de la violencia, ¿no es cierto?, que tiene raíces estructurales, y eso, sin lugar a dudas, como todo en el resto de América Latina y los países pobres, se asocia a temas de pobreza. O sea, son procesos sociológicos que se han estudiado mucho. Y la pregunta que tienen los políticos es, ¿cómo se soluciona? Entonces, lo que dice Bolsonaro es, esto se soluciona armando a la población y matando a los delincuentes. Eso te quería mencionar, Fernando, que en el fondo las cifras que tú entregas, muchas veces son utilizadas como argumentos de aquellas personas que están a favor de estas ideas, como las de Bolsonaro. Por ejemplo, flexibilizar el uso de armas para poder defenderse cuando se trata de... Como la Asociación del Rifle en Estados Unidos, o sea, son ideas ultraconservadoras, ¿no es cierto?, más propias de las extremas derechas, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo tú terminas con el problema de delincuencia? Militarizando, tienes esa línea. Pero por otro lado, también, según data de Fola, ¿no es cierto?, un periódico y un centro de estudio importante en Brasil, cuando salió este decreto, dijo que el 61% de la población se oponía, ¿no es cierto?, a flexibilizar el porte de armas por parte de la ciudadanía. ¿Te das cuenta? O sea, es un tema de debate político en Brasil, político-social, porque en el fondo son qué políticas tú aplicas, ¿no es cierto?, para solucionar finalmente el problema de la violencia. Porque también, Fernando, aquí uno puede separar un poco las aguas. Nos entregaron un dato recién. En el 2017, 64.000 muertos en Brasil por homicidios. Siete por hora. Siete por hora. Siete por hora. Pero el tema que yo te... Yo te estaba dado en el 2016, que ya era récord. O sea, en el 2017 se superaron. Yo te llevo quizás a separar un poquito las aguas, porque uno dice, claro, el presidente Bolsonaro, o cualquier, tú decías lo que sucede en Estados Unidos, que se dice, a ver, flexibilicemos el uso de armas para terminar con la delincuencia. Pero uno puede ver desde fuera, quizás, que estos episodios no tienen tanto que ver con delincuencia. No sé, que entre una persona a un colegio, disparando a mansalva, ¿tiene que ver con delincuencia pura y dura? ¿Es un tema netamente de seguridad? Porque, no sé, uno a la delincuencia la relaciona con droga, la relaciona con asalto, la relaciona con... Cuando hay un botín de por medio, cuando hay algo, un conflicto de por medio. Aquí es un ataque a mansalva a niños inocentes, a un colegio, a profesores que no tiene sentido. Claro, es que... Claro, tú tienes razón. Pero una cosa es el fenómeno. Nosotros aquí estamos analizando el fenómeno noticioso, ¿no es cierto? Y el fenómeno noticioso tiene sus propias particularidades. Pero el contexto de violencia llama la atención por el contexto de violencia. Entonces, en primer lugar, no estamos ante un hecho aislado. En segundo lugar, lamentablemente, el uso de la violencia armada, ¿no es cierto? Lamentablemente, Brasil está rompiendo todos los récords, ¿ya? Y además, el problema es que cómo anda cualquier persona, ya sea porque sea una persona desquiciada, porque se quiere vengar, pero cualquiera anda armado en Brasil y no le pasa absolutamente nada. Entonces, ineluctablemente vamos a llegar a las políticas públicas que tienden a hacerse cargo de estos problemas. Entonces, el problema es qué políticas públicas usamos para disminuir estos problemas de violencia, cómo se combate la violencia. Entonces, sí o sí vamos a llegar, en mi opinión, a una discusión política de política pública. Entonces, esto, ya como decían ustedes mismos, uno de los elementos es que sensibiliza nuevamente el debate que está puesto desde la campaña de si se flexibiliza o no se flexibiliza el uso de armas por parte de la población. Según muchos estudios, hay estudios que dicen que se oponen. El flexibilizar el uso de armas lo único que hace es estimular todo tipo de actos violentos, incluso estos que podrían ser, como tú dices, aislados, de un loco, de alguien se quiere vengar, o en realidad no sabemos, o si fue una pasada de cuentas, la verdad es que no lo sabemos. Claro, que eso tiene que ver con el detalle de este hecho puntual, pero como noticia, ¿crees que finalmente esto puede cargar la balanza hacia dónde? Me refiero al debate sobre flexibilizar el uso de armas. Porque claro, muchos podrían decir, esto es una demostración de que el permitir que sea más fácil acceder a las armas permite que niños, que adolescentes las utilicen en tiroteos como los que estamos viendo. Mira, si tú, en mi opinión, yo comparto los análisis, si bien no es mi tema específico de especialización, pero yo comparto los análisis que dicen que si tú facilitas el porte de armas en la población, el uso de armas, el robo de armas por parte de los delincuentes, el acceso de los delincuentes a armas se facilita, no se restringe. Por eso aquí, por ejemplo, en Chile siempre se hace un tema de debate. ¿Quiénes son los únicos que pueden portar armas? Las policías, por ejemplo, pero no los ciudadanos. Ahí hay un tema, ¿no es cierto? Pero eso finalmente es un problema que finalmente es ideológico. ¿En qué parada del río tú te sitúas? ¿En esta orilla o en esta otra orilla? ¿No es cierto? Uno trata que esto se discuta racionalmente, que sea... Es terrible decirlo, pero es importante que esto se debata, que la población, así como debate las políticas de salud, debate las políticas educacionales, debate que sean los temas de género, esto también es necesario que sea un tema de debate de la población. Porque no solamente es un tema... Los estudios finalmente aportan para que la ciudadanía, dentro de un proceso democrático, defina cuáles son las mejores políticas públicas para superar este problema. Particularmente yo creo que la facilitación de las armas entre los ciudadanos, lo único que hace es estimular el uso de estas armas. Claro, pero justo ahora esto ocurre cuando está en pleno proceso ese debate legislativo. Es que por eso es tan candente. ¿Tu percepción puede ser que esto termine cargando la balanza hacia dónde? Eso va a depender. Es que esto por sí solo, en mi opinión, tú tienes que relacionarlo en el contexto en el que... Porque hay otro problema asociado. Ayer salió la noticia que otro tema de violencia, mucho más asociado a violencia política, en el caso como te señala, a lo mejor esto no es violencia política directa, sino más bien un hecho de violencia así, quizás de un loco, ¿me entiendes? Pero terrible. Pero ayer se procesaron a dos policías que estarían implicados en el asesinato de una concejal de Río de Janeiro, que fue muy importante y de ayer se cumplía justamente un año de que fue asesinada esta concejal, era una concejal afro, de origen afro, un movimiento de género, etcétera, que fue asesinada porque se opuso a la ocupación militar de Río de Janeiro. Cuando vino esta política para reprimir la delincuencia, se militarizó por parte del gobernador de Río de Janeiro. Ella se opuso, hizo declaraciones públicas y al día siguiente fue asesinada junto a su chofer. Bueno, resulta que los policías que la asesinaron están directamente relacionados con la familia Bolsonaro, ¿no es cierto? Incluso algunos de ellos trabajaban para el hijo de Flavio Bolsonaro, que además fue el que se opuso a que se le hiciera un homenaje en el parlamento a esta mujer. Entonces ahí tú tienes un hecho de violencia, de asesinato político que estaría con clara connotación ideológica. Entonces todo esto, a ese hecho que era la noticia de ayer, se suma este otro hecho de violencia, que es lo que está ocurriendo hoy día, y quizás lamentablemente el que puede ocurrir en dos días más, que a lo mejor viene. Entonces la pregunta es, si tú quieres ver políticamente a qué molino va a llegar esta agua, si al molino de Bolsonaro y sus partidarios o de la oposición, eso ya, eso sí, eso va para allá, pero no te podría decir hoy día a quién. Lo que sí te podría asegurar es que el debate ya y el nivel de arrepentimiento de las mismas personas que votaron Bolsonaro está aumentando. Justamente a eso yo voy, Fernando. En ese escenario, cuando uno ve este nivel de violencia, cuando dice, hay muchos quizás electores que están diciendo, a ver, esto no es lo que yo quiero para mi país, ¿podría ocurrir en un caso hipotético que el mismo Jair Bolsonaro repensara sus políticas, sus dichos, sus promesas de campaña? Es decir, al parecer este camino no es el indicado, quizás hay que bajar un poquito la temperatura, hay que bajar un poquito la guardia, la discusión por lo menos del tema de las armas en poderes civiles, ¿o es difícil? Sería ideal, ojalá todos los seres humanos, sobre todo los que tienen grandes responsabilidades políticas, hicieran de repente procesos de introspección y se analizaran. Yo personalmente creo que en ese caso lo veo difícil en la figura de Bolsonaro, es más, quizás sería para otra discusión, yo creo que lo que está ocurriendo, yo cada vez veo a Bolsonaro dirigiendo menos Brasil. Lo que yo estoy viendo es que, por ejemplo, ¿quién fue a la reunión de Lima? No fue Bolsonaro, fue su vicepresidente, su vicepresidente que sí tiene experiencia, es un general, y él dijo, no hay intervención militar, se acabó el cuento, y el señor vicepresidente de Estados Unidos se volvió a Estados Unidos calladito, o sea, fueron y golpes, ¿me entiendes? O sea, el círculo más estrecho hoy día de Bolsonaro son cinco exgenerales, ellos sí tienen ideas de... O sea, con ese círculo es difícil que... O sea, la pregunta es, ¿quién está...? Yo lo que te quiero decir, lo que yo estoy viendo, arriesgo mi opinión, pero yo estoy viendo a Bolsonaro cada vez menos protagonista de la política del Brasil, y estoy viendo que son sus asesores más directos los que están tomando decisiones claves. Esa es mi perspectiva. Y eso porque, Fernando, lo digo porque durante la campaña también escuchábamos a Jair Bolsonaro, que muchas veces decía, especialmente en los temas de economía, que él no sabía tanto de esos temas, pero que los dejaba en sus asesores. ¿Puede ser que esté ocurriendo eso en la actualidad? Su asesor, su ministro de finanzas, Pablo Ogué, es el que dirige la política financiera. Pero la política interior y la política exterior despachó a su... Tenía un asesor civil que está metido en líos de corrupción, entonces lo sacó, y el núcleo, así, su ministro del interior, su secretario general de gobierno, o sea, como los ministros políticos... Esto es un parangón muy... No es exacto, ¿no? O sea, por así decirlo, su círculo de hierro, su círculo cercano, los que están mandando en Brasil, los que están tomando las decisiones y los que uno ve opinando, son estos ministros que son todos generales, que además son generales, y Bolsonaro es capitán nomás. Y en segundo lugar, ¿por qué te digo esto? Bolsonaro dijo, en el caso de Venezuela, porque esto es a raíz de lo que te decía, Bolsonaro dijo, públicamente, y tú lo puedes ver, están todas las opciones y no descarto una intervención militar. ¿Ya? Y este vicepresidente dijo, no, en realidad, lo que quiso decir el presidente es que no hay ninguna posibilidad de intervención militar y que nosotros nos vamos a poner, ¿ya? Eso fue, pero fue mal interpretado. ¿Ya? Y va a la reunión de Lima, no Bolsonaro, sino va este vicepresidente y un general. Pero Lima también fue Roberto Ampuero, en el caso de Chile, no fueron todos los presidentes. No, no fueron todos los presidentes, pero Brasil es el país más importante y no van a hacer ningún tipo de política exterior de bloque o de semibloque en América Latina si no está Brasil. Y Fernando, ¿también se vuelve este escenario más peligroso teniendo en cuenta que en Brasil la oposición hoy día está bastante debilitada? Claro, hay un proceso de descomposición política en Brasil, ¿no es cierto? En términos de todo lo que, la misma llegada de Bolsonaro al gobierno que si bien ganó, pero con una abstención histórica tomando en consideración de que en Brasil las elecciones son las votaciones obligatorias. ¿Ya? No es como acá que... Entonces, esas cosas también... Claro, o sea, lo que tú necesitas es que se fortalezcan la institucionalidad democrática y que democráticamente se resuelvan estos problemas. Por problemas políticos y sociales tenemos todos los países, ¿no es cierto? El tema es cómo tú los resuelves. Entonces, tú los resuelves y ahí tú tienes dos políticas, o le echas bencina y hacen más grande el incendio, ¿ya? O tratas de apagarlo. Por eso te digo, esto finalmente, te decía, ineluctablemente llegas a la discusión política y a las políticas públicas, ¿ya? Por eso no es indiferente quien gobierne un país. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso, Bolsonaro es un personaje, es un populismo de extrema derecha bien especial. Y, la, la pregunta es ¿en qué va a terminar todo esto? Es una gran interrogante. Muy bien, Fernando, muchas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.